El saludito del día de hoy es para Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Aner, 0.0 y el día de hoy les traigo este video Sé que no he subido contenido de mi canal como por cuatro días Y es porque tengo mucha tarea, tengo bastante tarea, imagínense chicos Han mandado bastante, bastante tarea y es que ya muy pronto va a ser el cierre del proyecto de mi escuela Vamos a pasar para el tercer laxo Entonces han mandado full tarea, imagínense ya, en dos semanas llevo cuatro exposiciones, imagínenselo Mañana o paso mañana tengo un exposito que seguí practicando, no he memorizado nada de eso Aún no me cabe, un pedacito que me toca memorizar no me ha entrado en la cabeza chicos Entonces estoy muy, estoy muy, tengo muchas tareas, estoy muy lleno de tareas Así que no he subido contenido, pero bueno chicos aquí les traigo un video de una nueva casa Pues es de un juego llamado Avatar, ¿cómo es? Avatar City Y hay una nueva casa, así que el día de hoy vamos a ver esa casa y reaccionar a ese juego también Así que vámonos para allá Listo chicos, ya estamos aquí en la nueva casa de este increíble juego Vean cómo es, vean lo que tiene Yo por ahora le veo como toques de toca boca, ¿verdad? Tira bastantes toques, vean aquí los personajes Veanle en la cara el personaje cuando hace, cuando la agarra Se ve raro, vean aquí Ok chicos, un punto extra para este juego y es porque tiene animaciones Vean aquí, cuando saluda, cuando se enfada, vean cuando, a ver cuando llora Sí, cuando se emociona, creo que es esta la emoción Cuando tiene mareos, mareos, sí Cuando suspira, este cuando tiene sueño, cuando se asombra Ok, ya vamos para allá Y podemos deslizar también el dedo chicos, como en Avatar World Y aquí tenemos más animaciones Cuando está confundida, enamorada Cuando, no entiendo Creo que cuando llora No, pero le sale como sonrido Creo que para mí, como que le da vergüenza No sé qué Vean aquí, cuando se ríe Ok, este parece a las de Avatar World Vean cómo hace con la mano Cuando se saca las lágrimas después Aquí como que cuando ríe, como más silencio Cuando, no sé, no sé cuál es esta animación Cuando está aquí, mareada Sí, esta sí es mareada, con ganas de vomitar Y este cuando está más asombrado, con miedo Sí, este cuando tiene miedo ¿Qué más animaciones? Ok, vean este personaje que está hablando Como en Avatar World O sea que ¿Por qué está hablando así? Vean aquí chicos Hay animaciones Y esta se parece a las de Avatar World Ya por ahorita se está pareciendo mucho Este juego de Avatar World por sus animaciones Déjame en los comentarios Que Del 1 al 10 ¿Cuánto te ha parecido este juego por ahora? Yo le doy como un 3 Vean este otro Este Cuando está durmiendo en el sofá Cuando habla Y este cuando está relajada Son igualitas las animaciones Vean aquí ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? Vamos a guardar esto Y vean Ok, tiene un segundo piso chicos Vamos para el segundo piso Para ver qué es lo que tiene el segundo piso Ok Aquí está Vean el televisor Vamos a extenderlo Eso es ¿Cómo que se llama ese animal? Un erizo Con un árbol de Ay, de manzana Creo que se llama Sí, el árbol de manzana Yo me confundo tanto Vean aquí Este personaje me encanta Vean el pelo Estos pelos Ese cabello No están en Avatar World Y se parece mucho Ok, vean este Y veanle el cabello Díganme en los comentarios A qué juego se parece Este, el cabello ¿Verdad? Para mí el cabello Y los personajes obviamente también Se parece mucho a ¿Cómo se llama? A Gacha A Gacha Club A Gacha Live A todos los Gachas Se parece el pelo Se parece igualito Vean el mechón a la muchacha Bueno, se parece ¿Verdad? Díganme en los comentarios Si tú has jugado en ¿Cómo se llama ese juego? Gacha Y vean, se parece idéntico Vean aquí ¿Qué es esto? ¿Qué toqué? Ok, yo toqué la computadora Y vean lo que me salió Y tenemos que hacer Lo que dice El como Eso parece como una Aquí, ¿qué hace? No entiendo Creo que pone list Oh, ya entendí Creo que por aquí Sí, después este Cubrimos este Así, ¿verdad? Sí, yo creo que es así Hacemos esto Le pasamos esto Hoy, mira Más fácil Vamos a hacer así Es una ¿Cómo se llama esa fruta? Una ¿Limón? No Una naranja ¿Qué más falta? Poner esto aquí Y pas, pas Y listo Vamos a ver ¿Qué me falta? Ok, me falta algo aquí Listo chicos Ya terminamos Me encanta este juego Por ese mini juego que tiene Me encantó chicos Vean aquí ¿Qué es este? Un teléfono No, no sé qué parece Vean estos anteojos Estos lentes Se parece mucho a los de Aquí está Se parece mucho A los de Tocabocas Se parece Es verdad chicos Creo que en la parte del tren Hay una señora Que tiene esos lentes Como parece millonaria Pero no sé si sé Y vean Ok chicos Un tercer piso Vamos por el tercer piso ¿Será que tendrá un cuarto piso? Está grande Esta casa de Navatar Solamente hay un piso Vean Aquí conseguimos el baño ¿Qué más? Más personal Y me encanta Ese pelo Vean aquí Vean aquí ¿Qué más? Ok Una puerta Y está nevando Qué raro ¿Qué más? Este personaje Me encanta Vean la televisión Y la cocina Ok Vean aquí Como preparar algo Manzana Con Ok ¿Dónde están las manzanas? No sé dónde estamos Vamos a tocar Ok Hay más Tocamos O cómo hacer un sándwich Ok Aquí está esta carne Y aquí está el pan Pero ¿Qué hacemos? Tenemos que ponerlo aquí O tenemos que Ah mira aquí Para cortar No sé chicos Veamos Quiero tocarlo Pero no nos salen pedacitos Ok Ya creo que ya está bien cocinada Ok No se sale ahora Listo No chicos No sé cómo hacer eso Así que vamos a cambiar Y ya salen los mismos chicos Pues lo demás está aquí adentro Y tenemos que ver un anuncio Qué lástima Y bueno chicos Creo que hasta aquí termina el video Me encantó este juego Me encantó pues la casa Obviamente hay más lugares Y si quieres que te muestres De esos más lugares Recuerda Suscribirte Dale al video Y activar la campanita Para una parte 3 Bueno Nos vemos hasta la próxima Bye Chau 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 Chau